En la mañana de hoy estamos reunidos con un grupo de vecinos de la zona Gracias al patrocinio de la empresa Fundación Zoom En la cual estamos realizando el taller que habla sobre las relaciones laborales Dentro del ámbito condominial El objetivo principal del taller es ayudar a los participantes a crear las competencias necesarias Para verse como empleadores dentro del marco de la ley orgánica del trabajo Y de las demás leyes que regían la materia Fue dividido en tres partes La primera parte nos sitúa en los requisitos que tenemos que tener previos a la contratación Dentro de la contratación y después de la contratación laboral La segunda parte del taller Hemos hablado sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones por parte del condominio Pero también de los deberes que deben cumplir los trabajadores residenciales Para que la relación sea equilibrada Y al finalizar hemos tenido dos actividades importantísimas Una es la elaboración de recomendaciones personales Que cada uno de los participantes está llevando a su condominio En función de los temas que fueron tratados Y ya la despedida, la parte final Es la respuesta a las preguntas que ellos mismos hacen Las inquietudes que quedaron Que hemos calificado como el árbol de las preguntas y respuestas Para que ellos esas respuestas se las lleven a su casa Y ninguna duda quede aquí sin contestar Afortunadamente cada vez que uno tiene la oportunidad de venir a este centro comunitario A recibir cualquier tipo de taller La otra vez vine a ver el taller del ABC del condominio Esta oportunidad el taller se basó en la parte laboral del conserje Siempre nos vamos o siempre me voy Con casi toda la expectativa cumplida Todas mis dudas salieron resueltas Después cuando uno va a su casa Lamentablemente el taller se terminó Y quedan dudas todavía Parte que la misma continuidad del edificio Te la hace ver Y afortunadamente tenemos este centro comunitario Que después uno viene y aclara esas dudas nuevamente Y el taller que estoy recibiendo hoy Me pareció sumamente extraordinario Que nos da las herramientas necesarias Para afrontar los problemas que existen en nuestra comunidad Mira, de verdad que me agrada mucho Y estamos adquiriendo otros conocimientos Que no eran dados a conocer Para la Junta y para mí como trabajadora residencial Y esto me ha ayudado como para también responder Ante las cosas que hace la Junta A mi favor Bueno, lo de los derechos y deberes Ha sido importantísimo porque ahorita lo estábamos discutiendo Y hay algo que yo ignoraba Y lo estoy ya asumiendo de que debo Para más adelante En esto de ponerlo en práctica Dado el caso para hacerme respetar Como persona, como trabajadora Por mi parte yo me comunico mucho con mi condominio.com Porque veo que me ayuda Y lo discuto con personas Que aún desconocen muchas cosas de la ley Agradecemos iniciativas como la que tiene Fundación Zoom Con sus vecinos Para llevar adelante la información Sobre relaciones laborales en los condominios Porque de alguna forma pensamos Creemos y estamos convencidos Que solamente la formación y la información Es lo que nos va a permitir tener relaciones laborales Justas y equitativas para ambas partes Gracias